Estamos muy contentos porque nos tuvieron en cuenta a estas comunidades que pues obviamente no se había tenido este tipo de procesos y no, felicitándolos e invitándolos a que sigamos retroalimentando este proceso para que haya más claridad con la comunidad. Es una puerta que se abre y pues de las muchas que se van a venir abriendo siempre y cuando hemos trabajado digamos de la mano organizadamente con las instituciones. Esto se viene dando digamos como una articulación de parte de la comunidad con las instituciones y pues en el caso de la organización de la agencia de minería pues obviamente es indispensable porque estos son temas muy neurálgicos con la comunidad, son cosas que prácticamente no se tienen en cuenta en realidad las comunidades y pues es grato que se vengan y se tomen la molestia de empezar a hacer los procesos como decía el compañero al derecho porque pues obviamente es empezar de cero y es empezando con la comunidad, comentándoles, clarificándoles y dando los procesos lo más transparentes posibles para que las comunidades puedan tomar una decisión más clara. Teniendo en cuenta que la cultura indígena pues tienen que procesar digamos esto el sustento diario ellos también trabajan la minería artesanal, los famosos valequeros, estamos retomando la historia indígena en donde nosotros trabajamos es según como nos dé nuestra madre tierra digamos nuestros productos entonces es ahí en donde nosotros rescatamos y pues como te digo esto es una articulación nosotros venimos articulados no solamente como junta, no solamente como comunidad sino que también como comunidad indígena y étnica que es de aquí de la región. Para mí definitivamente el río es la vida, de aquí para abajo tenemos la historia, nuestra cultura, nuestra todo prácticamente el río para nosotros es todo. Yo siempre le he apostado de que nosotros trabajemos articulados, todas las comunidades somos unos solos ya sean negros, ya sean indígenas, ya sean juntas de acción comunal y en especial las organizaciones del Estado. Obviamente es involucrarnos, tener claro que las personas que nos vengan a apoyar, que nos vengan a asesorar sean personas que sean conscientes de que la comunidad tenemos unas necesidades y que necesitamos suplir esas necesidades a través de nuestros recursos pero no en el sentido de explotación como tal, porque eso degrada nuestros recursos sino que al contrario, que sea algo que sea de recuperación para nuestro entorno y que pues nosotros seamos partícipes en el cuidado de ellos que esto no sea digamos solamente venir y llevar sino al contrario, es venir y preservar. Colombia, potencia de la vida.